Con el traca, trá, 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 trá. No, 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 para, para, para. ¡Suscríbete al canal! Sí, de puta, malparido, asqueroso. Tito yo, dos micros y bienvenido a 10 minutos 4 con el tío más mierda que os podáis echar en cara. Crepite de gamer. ¡Sí, de puta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Te quise estar quieto! Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. ¡Por cierto! Joder, chico, no grites. Hay esmeraldas. En las patas. Deberíamos cogerlas. ¿En qué patas? En las patas de la araña. ¿En la araña de las patas? Sí. ¿Con un pico de hierro valía? ¡Sí! Pues eso quiere decir que en las demás patas quizá también haya. Allí hay. Ojalá tuvieras caído. Te hubieras estepeado a mí. ¡Pero qué asco da! ¡Sí! Y me pone. Pues a mí no. ¿No te pone? No. ¿No te pongo? No. ¿No te pucho? ¿No te en qué? ¿No te culo? ¿No te tronco? ¿Que te duele el chocho? Sí. Ya no me manda. En este miserable ser. Pues nos vamos a la vaca. ¡Pues nos vamos a la vaca! Por un caminito va caminando un bicho. El nombre de ese bicho ya te lo he dicho. ¿Cuál es el nombre del bicho? Guioman. Creepy. ¿Qué retraso tiene? Hablo. Porque tiene los cojones con piedra madre. Eso quiere decir que la tiene dura, ¿no? Sí. Eso quiere decir que tiene los huevos llenos. Chúpame la minga, dominga, que vengo de Francia. Chúpame la minga, dominga, que llevo sustancia. Madre mía. Que llevo sustancia, que llevo sustancia. Chúpame la minga, dominga, que vengo de Francia. Pero qué canciones. Canciones educativas para los niños de ayer y hoy. ¿No te parece? Oli. No. La verdad es que no. Mira, a mí tú no me dejas aquí, ¿eh? Brincao. ¿Bardillo? ¡Uh! ¿Con todo tu muela, niño? No me pegue. ¡Qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh sí, oh sí! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! ¡Pago la madre! ¡Que parió! ¡Hola! ¡Una vaca con gas! ¡Oh! ¡Una dungeon! ¡Oh! ¡Amazing! ¡La araña invisible! ¡Tolchocho! Me alegro. Me alegro. Pero qué asco da este niño. ¡Que no me pegue! Que no te estoy pegando. ¿Cómo que no? ¡Ah, coño! Es un normalo. Poción de cuerpo ignifugo. Poción de rapidez. ¡Pero quiere morir! Vale. ¡Oh! Tengo un diamante. ¡Tengo un diamón! ¡Diamondo in the sky! ¡Uy! ¿Por qué ha soltado eso? No sé. ¡Shamurai, la cadímon! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Coge el libro! Pero si es solamente que... Seguramente que ponga... ¡Dangion! Y... Y vamos a la dungeon y ya está. Dungeons... Cero. Para entrar en una dungeon, colócate sobre el end... ¡Tadá! ¡Lo sabía! ¡Y me pone! ¡A la dungeon! No me entero de nada porque esto hace mucho ruido. ¡Holi! Adiós. Que no me vuelvas a hacer gritar así. ¡Ah, coño! ¡Oh, mira! ¡Survival! Puedo romper bloques, pero no salga de la dungeon. ¡Pero si esto no es madera! Destruye las seis cabezas de creeper para poder liberar a la vaca creeper. ¡Qué rápido me lo quitas todo tú también, ¿eh? ¡Oh, sí! ¡Las cabezas de creeper! Hay opejas volando. Oye, ¿me podrías echar una mano? Hace mucho calor. ¿What? Oye. Me está atacando una oveja. Pues a mí muchos zombies. Pero a mí me está atacando una oveja. Bueno, pues te jodes. Es que, Guioman... ¡Ay, que me está atacando una oveja a mí también! ¡Para acá! ¡La puta! ¡Manda de una zanahoria! ¡Tenemos un cultivo más! Ahora es que con agua, pero no se lo puedo tirar, ¿no? ¡Ale! ¡No! ¡Me cago en otro! ¡No! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Que tiene mucho calor! ¡Qué malo! ¡No! ¡Eres horrible! ¡Eres una persona inhumana! ¡Que no! ¡Que fue sin querer! ¡Qué desgracia para la humanidad! ¡Tú sí que eres un desgracia, hombre! ¡Vamos a pegarnos tú y yo! ¡Qué mala persona! ¡Oye, soy yo o el server va con mucho menos lag! ¡Es que ahora mismo estamos en una dangion y en la dangion siempre va bien! ¡Pues venga, a mover el culo! ¡Pues venga, a ver aquí y para allá! ¡Construye, construye! ¡Eh, eh! ¡Construye, construye! ¡Eh, eh! ¡Construye, construye! ¡Eh, eh! ¡Construye, construye! ¡Eh, eh! ¡Construye, construye! ¡Yo construyo! ¡Tú no te preocupes! ¡Construye, construye! ¡Eh, eh! ¿Te gusta cómo estoy construyendo? ¡Pues no! ¡Porque siempre construyes como el culo! ¡Ah, mira! ¡Ahora hacemos así! ¡Hacemos así! ¡Madre mía! ¡Hacemos así! ¡Oba! ¡Hacha! ¡Madre mía! ¡La caída del lag! ¡Intrépida! ¡Constante y amazing! ¡Sabrosa! ¡Esto no es bueno para ti! ¿Por qué no? ¿Quién eres tú para decir lo que es bueno para mí? ¿A un tío tan independiente como yo? Bueno ¡Eh, eh, eh! ¡Niño te ocurra! ¿El qué? ¿Que te he visto echar la flecha? ¿A quién? Mira, como acerque una abeja de esa y me meta la hostia de mi vida ¡La mato! ¿Como de al conejo? ¡Hola! ¿Me proclamo? ¡Arquero del mundo! ¡Adiós, Creeper! ¡Adiós, Creeper! ¡Adiós, Creeper! ¡Bueno, Creeper! ¡He dicho que muera! ¡Muy va! ¡Vaya hostia! ¡Adiós, arquero! ¡A ver, que he bajado demasiada sensibilidad! ¡Hola! ¡Tacata! 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 ¡Porque es un Creeper! ¡¿Dónde ha salido?! ¡Muy va! ¿De dónde ha salido ese noob? ¡Hola, señor! ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo correcto? Me alegro. ¡Adiós! ¡Au! ¡Hola, señor! ¿Qué tal? ¡Oh! Vale, adiós. No importa. No te preocupes. ¡Adiós! ¡Puera! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡A los Creepers! ¡Hay que darles candela! ¡Madre mía! ¡Qué hostia! ¡Hola, araña! ¿Qué tal? A ver, ¿cómo vas a conseguir cabezas de Creeper no más que matándolos, chiqui? ¡Sí, sí, sí! No, destruí las cabezas de Creeper, supongo que esas ya están puestas. ¡Hoy va! ¡Hola, señor! ¿Qué más hay aquí? ¡Oh, my God! ¡Arañitas! ¡Oh, my God! ¿Cómo me estoy cargando todos los spawners? ¡Oh, my God! ¡No seré yo el mejor minicraftiano del universo! ¡Adiós, señor! Lo pongo en duda, ¿eh? Estoy escribiendo la torre. Estoy escribiendo la torre. ¡Cabeza! ¡Pao! ¡Una! ¿Hasta de eso te has asustado? ¡No me asustado! ¡Ahí va, tú! ¡Hola! ¡Uy! Por tu culpa voy a morir, ¿eh? Por dejarme solo ante todo. ¡Ahí va! Sí, yo he subido arriba de todo ya, ¿eh? Enfrentándome a los peligros. Pero si has esquivado todo y tú has subido para arriba y ya está. Muere el puto spawner. ¡Ya madre mía! Los esqueletos de que están hechos, macho. Me he cargado todos los spawners. ¡Todos! ¿Te enteras? ¡Todos! No habrás el cofre, gilipollas. ¿Te enteras? ¡Todos! ¡Todos! ¿Qué tal, Creepy? ¿Qué? Abrimos aquí arriba, a ver qué hay. Sin pegarme. Pues yo ahí no puedo subir. Pero yo sí. ¿Ya? ¡Aleluya! ¡Oh! Pues nada, hay más castillos, más... Más sitios, más... Creo que no. Que te enteras... Espera un momento, que tengo que hacer una cosa. O sea, tú sigue, ¿eh? Yo bajo. ¿Por qué? Tal o tan lento la madera, como un hache. La madera se tala con el hache. Que yo sepa. Así mejor. ¿Qué? Tienes una flecha... Ahora sí, bien. En lo que viene siendo entre ojo y ojo... Es que estaba dando administrador. Entre ceja y ceja. O sea... Entre ceja y ceja tienes una flecha, Creepy. Te la voy aquí, te la voy aquí, te la voy aquí, te la andas. ¿Qué dices? ¿Qué ha dado la boca? Dale a la E. ¡Hostia! Yo soy... ¡Ja, ja, ja! La tengo en un ojo. ¡Ja, ja, ja! Que miro que es tonto. Parió. Brinca, a ver, dame todas las flechas, anda. Hola, señor. ¿Qué tal? Hoy vengo a hablarle de cómo... Cayendo flechas. ¿Has cogido las Ender Pearl? Sí, tengo dos. Pon a la gaza. Ahí. Ya me voy. Hola, señor. A tu puta casa. ¡Aaah! ¡Catapum, chimpum! Hola. ¿Qué tal? Genial. Adiós. Uy. Como para ir por ese caminito de mierda que has hecho con tanto esqueleto. Cataplug. Cata-pum. Cata-pum. Chim-pum. Pero tú sabes matar creepers. Ah, sí. ¿Qué mejor forma de matar creepers que haciéndolos volar en pedazos? Es que mira que es tonto el culo, ¿eh? Además, así conseguimos bloques. Esto es fuera. Venga, tira a otra torre roja. Tira a otra torre roja. Que tires para otra torre roja. Pero tú, esta bangeón es infinita o qué? Creepy Yo te confío en mi vida Protégeme Se ha caído una araña Creepy, ya no te confío en mi vida Va a morir La voy a pegar como Está muy lejos Eso está muy lejos, tío, necesitamos Creepy Mira, he dado al zombie, para que veas Ha dado al zombie, esa flecha me ha rozado lo que viene siendo el cunilingus Qué mentiroso es ¿Has escuchado lo que he dicho? Que te ha rozado el cunilingus Pero cómo puede ser tan puto, amo Pero si le está dando a nada Pero si he dado al arquero ya dos veces Arquero dos veces Mira qué paliza Tengo miedo de que ese arquero me haga un flechamen de cejins Toma Hombre, ya está cerca No hemos dado ninguno Oh, se va Ha decidido que Me tenía miedo Ha decidido que estaba molesto Que no lo dejamos descansar y se ha ido Ha dicho A dormir ya Porque qué tío más pesado, carajo Lanzándome las flechitas ¡Meteo las flechitas por el culo, hombre! Como se caiga Me voy a reír Adiós Mira, 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 mira Agacha la molla Agacha la molla No puedo agachar Espérate, espérate Mira qué divertido Mira, mira, mira No, 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 no le de Adiós Adiós Que vengan, que vengan Si se empujan Adiós Mira, mira, mira Qué divertido Mira, mira, mira Al carajo Tampoco Tampoco ¡Mierda! ¿Qué quieres? ¿Qué mierda? ¡Qué hora, tío! Mira ¿Qué te meto? ¿Qué te meto? ¿Qué te meto? Obviamente ¡Aah! Hola, escoleto Repelicritando ¡Bum! ¡Coño, qué me ha dado! ¡Coño, qué me ha dado! ¡Coño, qué me ha dado! Hola, Creepy Uy va, ya va por donde se supone que estuvimos Por la escalera que está ya a lo lejos Yo te salvo, no te preocupes Au Ah, ala Ay, me voy a morir, Guioman Uy va, pa 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 Adiós Uy, 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 uy Mira, y yo con un frasco rompiéndole el fómoner Soy así de listo Soy así de genial De genius Con la araña Que estaba intentando romper un spawne con un Frasco de agua Que buena esa, ¿no? Ya, que me deje Coñazo, hartible Enana De nada No quieras subir aquí Tienes razón, no quiero Pues ya lo es Guioman, voy a morir Adiós Titi, 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 tiri, date prisa Oh, que bonito Este pe ha sido Agua de somen No, si es que no he muerto al final No he muerto Le he muerto con un fichazo de esqueleto Deja de... Que me creía que no habías muerto Opción, le pisma Que no, que no, que no he muerto Tío de puti Pero que no va a... ¡Tú te quedas arriba! Eso es tu espada Este piso es mío Me cago, lo muerto Como quitan ¿Vas a intentar subir? Joder ¡Ay, ay, ay! Vale, sé que no tengo pecho Normal que me quiten Me adelanto Una araña Son seis, tío Pero, hijo de puta Esto es mío Madre mía Tú tienes comida Ya empiezo a quedarme sin Espera, ¿qué me está pegando? No, no, si es para darte yo a ti No tú a mí Toma Vale Allí venimos Sí Coño ¿Qué te pasa? Hay un castillo, no hay una torre Vamos al suelo o vamos al techo del castillo Espera Desde aquí podemos ir del tirón al techo Es que igual hay más torres Yo voy haciendo el camino No, pues tiene pinta de que más torres no hay No, que yo creo que todo lleva al mismo lado ¿Dónde estás? ¡Ah, coño! Pues me va a hacer falta bloque A ver, yo no tengo Toma Uy, este bloque oscuro no se ve Un cagado Y puede dar lugar a desastres inhumanos ¿Las perlas de Ender para qué servían? Eh, son para más adelante creo Serán para invocar algo Pero que no las usasemos Decían ¿Pero era de algo de esta daño o alguna misión en concreto? No, no es de la misión Sino que decían que las perlas de Ender nos servirían Y que no las usasemos A principios del juego lo decían Toma Toma que Ojo Ojo, escúpeme bloques en la cara, nene Mira, los blanquitos, los blanquitos A ver ¿Te imaginas que llegamos? No, no podéis coger por arriba Estoy viendo, estoy viendo Que vamos a llegar y por el techo No vamos a poder ir Porque va a decir No, tenéis que coger por abajo Y me voy a cagar en todos sus muertos Mira la arcilla mismo Los bloques de arcilla Si los ven para Los bloques de arcilla no caen Bien Madre mía Que miedo me está dando esto Y a mí Ahora mismo nos caemos y morimos ¿Y si uso una perla de Ender ¿Pasará algo? Básicamente es que las perlas de Ender Las necesitamos para otra cosa Entonces la cosa es no usarlas Porque las vamos a necesitar para algo Yo creo que es para En plan la parte final Que tendremos que reunir No sé cuántas perlas de Ender ¿Sabes? Mira, para allá vamos a ir Uy Que me creía que eso iba a ir Tira para arriba de golpe Si, si Voy para arriba de golpe Pero ¿Qué pasa? Bloques ¿Qué no tienes? Tengo dos de este Yo no tengo más Y hacemos un Bansai A ese lado de la torre Es que no vas a llegar ¿Qué no? ¿Cómo que no? Mira, mira, mira Másしかos Gracias Llegué Que fantasma No se ni como coño he llegado, pero he llegado Tu no llega Tío Ay, ay que me ha dormido hace He llegado, he llegado Que ha sido ese ritmo que ha sonado La, la box esta locone Que, 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 que Y te date Oh, ahí hay uno ¡Eh! Esto es una cabeza Ay, esto de aquí sí Ay, que bueno Menos mal que no pierdo los ítems Porque Tengo una espada de diamante Oh, que rico Eh, rompe la cabeza Ah, coño Pensé que ya la habíamos cogido La mía la he roto Ahora, ahí, aquí hay otra Que ando Y una estará ahí en medio Seguramente Pues ole Pues ole Aquí hay que hacer algo dentro, eh Mira, hombre Primero lo digo ¡Ahí va! Eh... Eh... ¡Eh! Destruí las seis cabezas de creeper para acceder Ah... ¡Queda una! Vale, es que aquí arriba es donde está la... La vaca creeper Está la... Está la... Por ahí abajo está la otra Ni 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 Danza ahí Estáis muy tranquilitos los creepers, ¿no? Y antes lo digo antes ¡Furia! ¡Furia! ¡Se me ha roto la espada! ¡Se me ha roto la espada! ¡La espada se me ha roto! Espera ¡Hecho! ¡!​ ¡Eso! ¡Puedes liberar la va... ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡No! ¡No! ¿Qué�? ¡Corre! 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 ¡Yo me puedo morir! ¡No! Buah, tío, qué bueno soy, ¿no? Qué rápido he llegado aquí Puedes liberar a la vaca A ver, pachoguarra Qué mala confianza me da esto Y a mí, porque con esa cabeza Oye, ya está más que liberada, ¿no? No le pegue ¡Oh! Pobrecita Creepy, ¿qué te has cargado la vaca? No No Toma Yo creo que había que matarla Pero se ha quedado bugueada y se ha quedado Corre Toma ¡Coño, qué susto me ha dado! Candelemore 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 Maclemore Bueno, 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 bueno El capítulo, el capítulo ya, mira Me falta el pecho Me has quitado tres corazones porque no tengo pecho No tiene pecho, no tiene pecho Pues nada, hasta aquí el capítulo Toma, ya tienes pecho El pechito más bueno ¡Cógelo, coño! Y no lo coge, tío No Es mi barco No, es mío Bueno, pues señores, hasta aquí el capítulo de hoy Esperamos que os haya gustado, si es así ya sabéis lo que podéis hacer Reventaos lo dice siempre ¡Uy! Tira para adelante, tira para adelante, venga, tira, tira Tira, tira, tira En un pueblo ¡No, no, 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 no! Italiano Bueno, señores, así que nada Chao De adiós bien No vomites Sobre los suscriptores Boom, 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 boom Chau.